Yo tengo frío. María Auxiliadora. Todo coincide. El Felti, María Auxiliadora. María Auxiliadora. Pedimos auxilio a María Auxiliadora. Pegate, 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 señorita. Hola, hola. Vamos, vamos. A ver quién llega primero. Lidia. Lidia llegó primero. Ahí está, Lidia Mabel Ojeda. Muy bien, Lidia. Bueno, ¿qué más? Vamos en este viernes que empieza a ser un poquito de calor. Mucho. No tanto. Sí, mucho. Lo que pasa es que vos estuviste con fiebre, con gripe, con todas estas cosas esta semana. ¿Cómo le decís vos? ¿Estás destemplada? Sí, tengo calor, tengo frío, tengo calor, tengo frío. Bueno, qué bueno. Destemplada está. Sí, sí. ¿Qué es estar destemplado? No sé. Bueno, ahí voy a compartir las cosas en el WhatsApp de los grupos de la parroquia, si la gente le llega la notificación, porque hay gente que espera eso, que le llegue la notificación. Ahí está, pongo los cinco grupos que tiene la parroquia, tenés cinco grupos, ahí está. ¿Solo cinco? Listo, listo, listo. No, porque ahora te dejan poner, antes solamente en los grupos podías aceptar hasta 254 personas. Y ahora hasta 1050, ¿sabías? No. Sí. Impresente. Hasta 1050. Qué cantidad de gente, ¿no? ¿En un solo grupo? Hasta 1050. Bueno, ahora Laura, ¿cómo haré? ¿Cómo es Laura Palmerola? No Palmerola, ¿no? No Palmerola. Hola Vale. ¿También? ¿Qué? ¿Está por rezar? Y bueno, por rezar también. Bueno, está bien. Está bien. Bienvenidas a las que se están sumando. Hola Ledy, hola Elena, hola Mónica. Se van sumando de a poquito para este Santo Rosario de Viernes. Hoy pidiendo especialmente por la salud de nuestros familiares. ¿Les parece? Vamos a... Esos familiares que están pasándola quizás no tan bien, vamos a pedir especialmente por ellos. ¿Está? Sí. Niños, jóvenes, adultos, hermanos, ancianos. Nos unimos al pedido de Elsa también, que pedía por su hermana, Eloisa. Así que bueno, vamos a pedir por ella, por nuestra sobri también. Así que vamos todos a poner acá a los pies de María Auxiliadora, que ella va a interceder rápidamente y va a ser lo mejor para cada uno. Algunos necesitan paz para atravesar este momento, otros necesitan que los médicos actúen rápido y bueno, otros también están necesitando por ahí en Concordia que el río Uruguay no siga creciendo porque algunos tienen el agua ahí cerquita de su puerta. Así que pedimos también que pare un poquito y todo en manos de María Auxiliadora, que ella sabe lo que hace. Y va a ir rápido, corriendo, corriendo a nuestro señor y a decir, che, 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 escuchá a estos locos que están rezando, son un grupo hermoso, mirá qué lindo grupo y todos rezan juntos y están pidiendo esto. Ahí está. Viste ahí se conectó Margarita también Borda desde Chaco, que está pidiendo por su hermana, por Eloisa, así que pedimos por ella y por toda esa gente que va poniendo. Si ustedes ven a alguien que pide algo y lo ven ahí en el comentario, digan, te lo pedimos señor. Así, o piénsenlo, ¿no? Te lo pedimos señor. Miren ese nombre y digan, te lo pedimos señor. Bueno, ahí dice Rosana que ayer se fue. ¿Quién se fue? Ahí dice, rezamos por el descanso eterno de mi sobrino Facundo Morales. Bueno, y por todas esas familias también que tuvieron pérdidas importantes en estos días, también vamos a pedir para que el señor los agarre así fuerte, el manto de María los cobije y los proteja mucho y les dé mucha fuerza y esperanza. Ahí está. Vamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Hoy a las 7 de la tarde, acá cerquita de nuestra casa, en el barrio Estación, barrio Los Trifos, no, sería barrio Retobo, barrio Retobo, la capilla de la medalla milagrosa que está allí, que depende de María Auxiliadora, va a haber comuniones, así que los chicos del barrio van a estar tomando la comunión, obviamente va a haber una misa, así que la gente que quiera acompañar a estos chicos, en esta hermosa capilla que tiene Chajarí, lo pueden hacer, ¿eh? Barrio Retobo, ahí en la Siguru, pasando la vía, ahí se encuentran con la capilla después del Salón de Caritas. Perfecto. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutiliza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pedimos también por los viajes degresados de muchos chicos que están emprendiendo, sobre todo acá en Chajarí, sus actividades estudiantiles. Pedimos por el viaje de la señora mañana, que va a un torneo de gimnasia artística en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y por el viaje de nuestra pequeña Victoria, que se vía de viaje. Fueron ya a Bariloche. Exacto, viaje de estudios, ¿no? De nuestra isla. ¿De estudios? Sí, es de... Viaje de estudios. Ponele. Y creo que ya salió uno o dos cursos, bueno, por lo menos de acá de Chajarí, para Bariloche, así que, bueno, a todos esos que nuestra mamá María los cuide en ese viajecito y los abrace, ¿no? A todos esos adolescentes que hay que estar ahí, al pie del cañón siempre. Y yo quiero hoy hacer los misterios gloriosos. Bueno, dale. Porque todo esto que le pedimos al Señor, ya, Él ya los recibió, y ya va a ser un día de gloria. Por eso dije, los misterios gloriosos. Como decía Yusha, hoy es día de alegría, mi corazón quiere abrazarte a ti. Viste que lo decía, era profeta Yusha. Bueno, sí, por eso. Te sorprendí con eso, ¿no? No, no, no. Te sorprendí. Tengo que escuchar cada cosa. Y bueno, pero mirá las canciones, qué profundidad que tienen. Bueno, vamos a dar gracias entonces por estos misterios gloriosos, porque... Barney también lo decía. María ya le dijo al Señor y ya, viste, ahí ya te están contestando, Yusha, sí, ya saben, son de tu época. Yo porque, bueno, nací después. Mirá Barney que decía, por favor y gracias, palabras de poder. Exacto. Bueno, vamos con el primer misterio. Eran profetas. Eran profetas. La resurrección de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de nuestro Señor. De tu vientre Jesús. De tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construyele la casa María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos oraciones. Bueno, no leímos todavía la palabra del Señor, así que la vamos a tener que ver. Yo me estaba por hacer el canchero y no me iba a poner los anteojos, pero me lo voy a poner. Bueno, dice acá, interpretación de los signos de los tiempos. Dijo también a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo nos resta a veces, no? Bueno, depende también de cómo lo leas. Te interpela. No sé si es un reto. Yo creo que te interpela, te cuestiona. Bueno, te dice, capaz que le estás pifiando, querido, o querida. Bueno, señora, me toca a mí, me va a dar el rosario, por favor. El segundo misterio, la ascensión de Jesús al cielo. Y ahí, en esta ascensión, recién una señora ponía que no se cansen de rezar. Y saben que yo a veces me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a rezar? Hasta siempre. Y me veo, me veo rezando así. Toma un mate, Bartolomé. ¿Por qué vas a hacer así? ¿Por qué vas a temblar? No sé, viste, porque bueno. Porque voy a tener como 99. Bueno. O sea, hay que rezar siempre. Es como, ¿cuántas veces hay que perdonar? Bueno, 70 veces 7. Bueno, ¿cuántas veces hay que rezar? 70 veces 7. Siempre. Bueno, a veces rezamos un poco más, a veces rezamos un poco menos, a veces vamos al Santísimo, a veces vamos a Misa. Tenemos que pedir el don de la perseverancia. Pero ya lo tenemos. Es como que nos lo hicimos. A veces nos damos un faltacito, porque tenemos otras cosas. Pero bueno, tratamos de estar siempre acá. ¿No? Bueno, vamos con el... Con calor, con frío, con mucha temperatura. Te falta mucho, dice mi amiga. Y sí, bueno, pero uno tiene que ya estar pensando cómo quiere llegar, ¿no? Bueno, yo con ese temblequeo capaz que sí. Porque me acuerdo siempre de una tía, que era muy, muy, muy entrada en años, y ella temblaba así. Seguramente esa tía tenía 60 años. No, 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 no. Tenía mucho, mucho más de 85. No, vos seguramente eras chica y la veías como una señora grande. No, no, te digo que tenía mucho más de 85. Bueno. Y me acuerdo gratamente de ella. Bueno, saludos a toda la gente que se sigue conectando, de a poquito que nos van poniendo. Estoy rezando con ustedes. Dice, hago el rosario con ustedes. Un abrazo. Bueno, qué lindo. Y qué lindo que también se puedan comunicar en vivo y en directo. Porque hay mucha gente que sabemos que lo ve después a este rosario, que quizá lo ve mañana, hoy a la noche, y también rezan con nosotros. Pero verlo en vivo, en comunidad, e ir leyendo los mensajes, capaz que tiene un toque distinto, ¿no? Un toque especial. Así que saludos. Y mirá qué especial para Ani, que dice que se va a la confirmación de su sobrino, que la eligió de madrina. Qué lindo, qué lindo que te elijan, ¿no? Qué lindo que te elijan de madrina. Esa es una gran bendición. Bueno, señora, vamos al segundo misterio. Me lo dice, por favor. El segundo misterio es la ascensión de Jesús al cielo. Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, y llena del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confía. San José, ruega por nosotros y construyele la Casa María. María Inmaculada de la Concordia. Concedernos vocación. Hola, le digo a Estela, que puso hola nomás. Y a Laura Palmerola le decimos bienvenida a este grupo, te contamos porque es la primera vez que nos encuentra, dice, y bueno, te contamos que todos los viernes, o casi todos, a las dos de la tarde, este grupo se encuentra para rezar el Santo Rosario. Hacemos cualquier misterio, y pedimos por todas las intenciones de todos los que están en este grupo y por las que nos piden. Y sobre todo agradecemos, agradecemos que estamos vivos y que podemos seguir haciendo el Rosario. Este Rosario comenzó el 19 de marzo de 2020, en pandemia, lo hacemos todos los días, todos los días, sábado y domingo también, empezó siendo a las tres de la tarde, después dos y media, después a las dos, bueno, y seguimos haciéndolo los viernes. Obviamente hay viernes que no podemos, pero aquí estamos. Este matrimonio, llamado Matrimonio Rosarino. ¿Qué es eso? Si somos de Chajarín, ¿qué nos mudamos ahora? ¿Nos mudamos escondidos? Bueno, somos el matrimonio del Rosario. Ah, bueno. Listo. No de Rosario, del Rosario. Vamos con el tercer misterio y la venida del Espíritu Santo. Y quiero que venga especialmente ese Espíritu Santo sobre Emma, una chiquita que en estos días operaron a corazón abierto por su recuperación. Así que es chiquitita, tiene ocho o nueve años, así que por ella vamos a rezar este misterio también, junto con todas las otras intenciones de todos los que estamos aquí. Exactamente, y saludamos a toda la gente que se sigue sumando, de a poquito, de a poquito, y manda saludos. Si quieren ir poniendo ahí abajo, de dónde nos están mirando, para la gente que es nueva, para la gente que quizás hace poco está en el Rosario, quieren poner de qué localidad nos están mirando, pónganlo, entonces es como que nos da más ánimo de que la comunidad es más grande, más extensa. Vamos entonces. Padre, el tercero es la venida del Espíritu Santo. Ahí está, gracias. Que a veces me pierdo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construyele la casa a María. María Inmaculada de la Concordia. Concedenos vocaciones. Cuánta gente de la provincia de Buenos Aires nos está mirando, un montón de gente. Acá también la tengo a Carmen Jiménez desde Valcárcez. Mirá vos. Encanto, encanta. De Goya también hay como dos, de Resistencia también vi por ahí, de Varela, Florencio Varela, pero provincia de Buenos Aires al fin. O en la Ledi, que es de Guayaguaychú, la tenemos a Mercedes que siempre nos sigue. Chivilcoy también vi por ahí. Desde Comodoro Rivada. ¿Y dónde está Chivilcoy? No sé. Provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno señora, me ha dado otro mate. La verdad tengo ganas de dormir. Vamos, vamos, vamos. Ayer fui un... Vamos por el tercero. Ayer fui una degustación. El cuarto. Este mate no solamente tiene mateína, sino tiene cafeína y te despido. Claro, exacto. Así que, bueno, gloria a Dios por estos ricos mates que me ceban, mi mujer. Y ya me contagiaste vos, así que vamos con el cuarto misterio, la asunción de María al cielo. Y ahí va ella corriendo, 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 a pedirle al Señor todas nuestras intenciones. Todos nuestros pedidos, ahí va corriendo, corriendo. Ah, ¿sabés dónde estuve el otro día con el padre Marcelo? Bueno, acá en Chajarí tenemos, bueno, nosotros dependemos de la parroquia que se llama María Auxiliadora. Hay tres parroquias en la ciudad de Chajarí y nosotros somos de María Auxiliadora. Bueno, al lado del templo se está haciendo un edificio nuevo, una estructura muy grande. Ya se está haciendo desde el 2016, 2015, ¿no? Que se está construyendo. Como ocho años, más o menos. Bueno, y bueno, se ve la estructura, pero yo nunca había entrado, no había visto lo que se estaba haciendo. Ya se está revistiendo, se están poniendo los pisos, se están poniendo, haciendo los baños, poniendo las aberturas. Una obra realmente espectacular y que de a poquito, de a poquito, la comunidad pone plata, se van haciendo beneficios y de a poquito se van haciendo. Así que el otro día tuve el placer de entrar con el padre Marcelo. Hicimos un pequeño videíto para que la gente sepa cómo está la obra y dónde va la guita, ¿no? Porque uno dice, pongo plata, compro rifa, dono. Compro pollo. Compro pollo. Y dónde va la plata, dónde va mi pollo. Hoy lo vi al video, qué hermoso, qué hermoso realmente. ¿Dónde va la plata? Te juro que me emocioné cuando lo vi, me encantó, me encantó, me encantó. Me alegro. Y la gente que lo ve seguramente va a estar emocionada, como yo, decir, mirá, ese pedacito de carne o esa rifa que le compré, mirá, ahí la pusieron. Ahí está. Muy bien. Así que ahí estamos, la gente sigue colaborando y cuando nosotros decimos Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, San José ruega por nosotros y construyele la Casa María. Estamos diciendo justamente eso, que siga construyendo el edificio de su esposa, de María Auxiliadora, que es nuestra patrona. Así que eso es lo que decimos cuando decimos San José. Lo digo porque hay gente nueva que quizá no sabe. Y también lo pueden adoptar para su vida, porque si no tienen una casa o si quieren pedir una casa para otra persona, también sirve igual la frase y el pedido de San José. Ahí está. Bueno, señora, vamos con la asociación de María del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, San José, ruega por nosotros y construyele la casa a María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocaciones. Ahí estamos. Te cedo para el último misterio, Señora del Mazo. Donde María es coronada como reina y señora de todo lo creado. Y para los que se engancharon último o más o menos a la mitad, yo quería hacer hoy los misterios gloriosos, porque, no sé, como que me da que todo lo que le pedimos hoy va a ser un día de gloria y el Señor ya lo está, digamos, tejiendo y ya está haciendo que todo lo que pedimos esté bien, esté encaminado. ¿Querés que cante de vuelta a Yusha? No, no, gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Hay una señora hoy, decía que a la noche rezaba el rosario antes de dormirse, y yo todas las veces que rezo el rosario antes de dormirme, me duermo. Entonces, pero anoche, no, esto quería contar, que anoche empecé una novena del Padre Pío. Agarré una novena que tenía ahí arriba y dije, bueno, cayó el Padre Pío en mis manos. ¿Cayó? Sí, y dije, hago esta. Iba a elegir una y bueno, justo tenía esa mano y decía que tenía que decir el primero, el tercero y el segundo y el cuarto misterio, si no me equivoco. Y no me dormí. No te dormiste. No. Estarías pensando en otra cosa. Y no me dormí. Y lo pude hacer todo, así que llegué a cumplir con mi primer día. Porque yo digo, las novenas, ¿tiene que ser exactamente el día del santo y cuando empieza la novena? O vos la podés hacer cuando se te antoja, cuando quieras. Y cuando quieras, cuando quieras. La podés hacer cuando quieras. Obvio, más vale que podés hacerla cuando quieras. Y de cualquier santo, así que yo arranqué con eso. Bien, bueno. Venga. Este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y líbranos del fuego del infierno, lleve el cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construyele la casa a María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocaciones. Muy bien. Y ahora le vamos a pedir a Mamá María para que nos ampare, para que nos cubra y para que lleve nuestras intenciones. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. ¿Empezamos por el Papa? Nuestro Papa argentino, Jorge Bergoglio. ¿Le parece que tanto lo están pegando durante todos estos días, no? Hablaron tanto acá en Argentina del Papa. Es el aguante y nosotros rezamos por él. Nosotros vamos a rezar por él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, al venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Cristo del Calvario. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados, cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas, cómo explicarte a ti, mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás, cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón. Ahora, ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias y el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Amén. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan un hermoso fin de semana. Bien, vayan preparando el Lemon Pie para mi cumpleaños, que es el 9 de noviembre, así que yo ya les voy anticipando con tiempo. Lemon Pie se aceptan aquí a Chajarí, lo pueden mandar por vía cargo, por buspack, por encomienda, por correo argentino, lo que quieran, no hay problema. Sin palabras. Chau gente, nos vemos, adiós.